www.genciaveracruz.com Pues yo no puedo trabajar con una persona que a mi juicio llegó de manera ilegítima al poder, ¿no? Entonces definitivamente no lo considero correcto. Oiga, pero no es un discurso que ya traen Júñez, Fernando, prácticamente es lo mismo. Pues será que las circunstancias son parecidas, ¿no? Pues sí. ¿Será que el respeto al voto fue nulo en estas elecciones? No, es una línea que tengan marcada. No, claro que no. Cada quien ha manejado su impugnación, ha manejado sus propios equipos laborales. ¿No están solo por él? No, para nada. Yo me siento bien. Creo que todo este proceso... Pues todos los boqueños estamos siendo víctimas de las circunstancias propias de cómo se manejan las leyes en este país. De cómo se está manejando la ley electoral. De cómo, en el caso de las magistradas del Tribunal Electoral, pues acaban de dar un revés a la democracia en Boca del Río. Teníamos 1.274 pruebas contundentes y además apegadas al Código de Procedimientos Electorales, con fe notarial, con videos, con fotografías, con reportes de observadores electorales. Teníamos todo para comprobar que la elección había sido fraudulenta. Y bueno, el Tribunal decide dar legalidad a este acto atroz antidemocrático para Boca del Río. Y bueno, ahora, como soy una persona de instituciones, pues decido acatar la disposición del tribunal. No la considero justa ni adecuada. La considero antidemocrática, pero la acato. Y bueno, estaré en la iniciativa privada y estaré representando una oposición responsable y dentro del marco de los valores ciudadanos.